Hola soy Ángel, el día de hoy estoy con Eli Ella me ayudó a hacer este look que es como para otoño, invierno con unos labios que son más oscuros pero también los ojos los hicimos un poquito más oscuros en tonos grises y negro y los dejamos con el video Vamos a comenzar aplicando una sombra como base estoy utilizando Apricot de Moth Lo aplicamos desde la base de las pestañas hasta por debajo del arco de la sepa Ahora voy a utilizar esta sombra como grisa perlada esta es Tinsel Esta la voy a utilizar húmeda entonces con un rociador le voy a aplicar un poco de agua y lo voy a aplicar en el párpado móvil Posteriormente voy a aplicar esta sombra Esta nada más la voy a aplicar pegada a la base de las pestañas Y la voy a difuminar Vamos a delinear voy a utilizar este delineador que es como una pasta, es un Kite Liner Este es negro Este igual lo voy a humedecer Ahora voy a maquillar las cejas con este Kite Liner Café Voy a aplicar el corrector Deep Brown Voy a utilizar este corrector que se llama Blue Corrector Dream Muchas gracias 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 Gracias. Estoy utilizando la Foundation Palette número 2 de mod. Voy a usar este blush en crema, se llama Sweet Cheeks. Voy a utilizar este polvo para sellar todo. Como aplique un blush en crema, primero aplico el blush y hasta el final el polvo para sellar todo junto. Voy a utilizar este labial. Es Blackberry. Y vamos a utilizar un gloss para dejar unos labios muy lustrosos. Y vamos a utilizar un agua termal para sellar el maquillaje. Y bueno, eso es todo y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.